¿Qué es el candidato republicano? ¿Por qué no? También sectores de crecimiento, términos generales yo creo que al final la historia nos dice que un relevo en la presidencia siempre es bueno para las bolsas, la historia nos dice también que un candidato republicano mejora a corto plazo para el mercado que uno demócrata, pero yo creo que en este momento lo que tenemos que tener claro es que el mercado norteamericano está en los máximos de los últimos años y que cabe considerar que solo un cambio importante en ese sentido, tanto uno como otro candidato, pero que tenga soporte político tanto en el Congreso como en el Senado puede ser bien leído por el mercado de forma algo más allá de una respuesta puntual que pueda tener el mercado ante el resultado. Por tanto, somos relativamente optimistas para las bolsas a corto plazo, pero es evidente que salvo que haya un, repito, un cambio importante en términos de peso político considerando las dos cámaras, lo que tenemos que empezar a pensar es en las incertidumbres que se generan posteriormente, sobre todo en la primera mitad del año que viene, en el primer trimestre del año que viene, con respecto al precipicio fiscal, con respecto a toda la incertidumbre también sobre el techo de la deuda norteamericana. Bueno, una cosa no tiene que ver con la otra, yo creo que, repito, nosotros pensamos que el mercado lo va a hacer bien en los próximos dos meses, a final de año probablemente sí, pero también es verdad que tampoco vemos una ganancia importante en el mercado norteamericano con respecto a otro, preferimos en ese sentido mercados como el asiático, ¿por qué no? también el europeo, ¿no? Por lo demás, en este momento el objetivo del nuevo gobierno será claramente establecer una estrategia a medio y largo plazo de ajuste fiscal, ¿no? Y por tanto, a corto plazo lo importante es llegar a algún tipo de consenso político para enfrentarse tanto a los ajustes fiscales de corto plazo, como comentaba antes del principio fiscal, como llegar a un acuerdo para aumentar el techo de la deuda. A medio plazo, naturalmente tenemos que hablar de buscar un equilibrio entre continuar apuntalando la economía, pero también mandar o crear una estrategia clara para reducir el déficit y para reconducir el nivel de deuda que está por encima del 100%, en el caso de la deuda pública. Pues no tiene mucho plazo, es decir, prácticamente noviembre, diciembre, ya deberíamos estar hablando sobre recomponer, lo que decía antes, un cierto consenso político para enfrentarse ante el primer trimestre del año que viene, donde hay recortes automáticos de gasto y aumentos automáticos también de impuestos, ¿no? Se estima en una cifra que puede llegar incluso al 4, 4,5% del PIB, el impacto negativo en caso de que no se tome ninguna medida adicional. Por lo que respecta al techo de la deuda, estaremos hablando del mes de abril, por tanto, el primer trimestre de abril serían los plazos que tiene para llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? No, no, es muy precipitado. Hablar de un cambio en la dirección de la política monetaria en Estados Unidos para el 2013 es complicado. Lo que sí estamos escuchando es, bueno, por qué no, que se prepara el cambio del relevo en la presidencia de la Arsada Federal, quizá pensando en el 2014 y que se maneje ya los meses en el 2013, pero no cambio en la dirección de la política monetaria. De hecho, nosotros esperamos que en los primeros meses del próximo año incluso se amplíe la compra de deuda con compra de interés fríos. Se está hablando de poner un techo de esa compra de deuda que por el momento es ilimitada, hasta 600, 700 mil millones, pero vamos, en términos generales no cambio la política monetaria, mensajes claros de tipo de interés prácticamente nulos a medio plazo, está bien entrado en el 2015 y lo único que se puede discutir, lo único que se puede barajar es el relevo en la presidencia de la FED, que puede ser algo, ese relevo puede ser algo más agresivo en términos de discusión, si hay un cambio en la presidencia por el candidato republicano, pero por el momento no cambio la dirección de la política monetaria.